¡Eran estudiantes! ¡No eran Alco Junior, eran estudiantes! ¡No eran Alco Junior, eran estudiantes! Don Eduardo Freire Ortega ¡Presente! Pedro Francisco Mateos Puente ¡Presente! Brian Amoles Gasca ¡Presente! Jesús Virgilio Orozco Mateo ¡Presente! Fabián Orozco Mateos ¡Presente! Estos compañeros hoy ya no están con nosotros Exigimos justicia para ellos ¡No estamos completos! ¡No estamos completos!